El modelo se bloquea, cuando se desata fe y una fe sobrenatural, es donde Dios no va a combinar a los periódicos, ese niño lo saca corriendo de las sillas, pero tiene que entrar a un nivel de fe, donde si se puede creer en ese Dios. Y cuando se cree en ese Dios, las relaciones son, como dice la Biblia, ¿no? Increídos. Ahí comienzas a conocer el descomunal, sobrenatural, Dios todopoderoso. Dentro de esa fe religiosa, la segunda gente vive y no se ve nada, ni se recibe nada.